Hoy el viento se abrió, quedó vacío el aire una vez más El mar anteal brotó y nadie está aquí Y puedo ver que sólo estallan las hojas a brillar Y se produce en esto tanta luz Que ni las piedras ocultan su vida para mí Y parece dormir Puedo ver que sólo estallan las hojas a brillar Y ya no hay nada que decir así Infleja el cisne así y largo en sus alas